¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Estamos acá en el James L. Night Center porque vamos a hacer cobertura del evento de Daniel El Javis, Ruge. Así que, quédate prendido a CBC La Voz. Amigos y amigas, estamos con Daniel El Javis. ¿Cómo estás? El primer conferencista latino en llenar el Radio City en Nueva York. Felicitaciones. Muchas gracias, querido. Un verdadero placer. Bueno, un honor. Sin hacer spoiler. Porque hay espiritualidad, hay energía, hay videos, hay música. Hay ciencia. Hay psicología, hay biología. Ok, Ruge, sin hacer spoiler. Para la gente que te está operando en República Dominicana, en Argentina, en Puerto Rico. Mira, es una aventura salvaje. La verdad es una experiencia que apela muchísimo al poder del impulso. A llevarte a cierto nivel energético que te permita confrontarte y hacer cambios de forma muy radical. Es un mensaje de reconciliación. No es un mensaje específico para una religión, para una ideología, para una postura política, sino es un lugar bastante neutral. Claramente yo tengo una postura, ¿no? Y hago voz de mis posturas, pero no estoy ahí para colocar mi postura en la mente de nadie, sino para debatir. Y hacemos un recorrido por la mente del ser humano, por su corazón, por la parte biológica, por la parte científica y sobre todo por la parte espiritual. Y se les otorga herramientas que son muy eficaces, muy básicas para poder intervenir ciertas situaciones complejas de la vida. O sea, esto no es una solución de microondas, ¿sabes? No significa que cuando vengan a partir de ahí la vida la tienen solucionada, no. Pero sí adquieren herramientas que sí se pueden transformar profundamente después de esta experiencia, sí. ¿Por qué? Porque lo hemos visto, porque lo vemos en los hechos de las personas después de que vienen a este mensaje. Y está la posibilidad de venir y de salir mejor de como veniste. Y eso es un montón ahora. Mira, si yo veo a un matrimonio salir tomados de la mano, me es suficiente. Si veo a un abuelo con su nieto abrazados, me es suficiente. Si veo a tres jóvenes sonreír y que tomaron la decisión de creer en ellos mismos, me es suficiente. Eso lo volvemos muy trivial y eso es lo más importante de la vida. ¿Qué se siente estar trayendo esperanza, luz? Justo en este momento que en la ciudad de Miami tenemos, por ejemplo, el Festival Ultra y tenemos Spring Break, donde se ve tanta locura, tanta oscuridad y la gente sigue creyendo en venir a escuchar a alguien que le trae esperanza. Bueno, es que el mal cada día es más profesional, ¿no? Y el bien tiene que profesionalizarse de alguna u otra forma. Y, bueno, esto es una convicción. Y estamos dispuestos a ir más allá de nuestras propias competencias para continuar llevando un mensaje de reconciliación humana. Un mensaje que teja entre la sociedad. Y, bueno, pues, afrontar los retos que tenemos por delante, ¿no? Seguir llenando los lugares. Que se trata más que llenar lugares, querido. Porque en realidad se trata de la gente. El número es importante, pero lo que importa es que si dentro de esas 3.000, 5.000, 10.000 personas, hay dos que decidieron quitarse de la cabeza la idea del suicidio, es más que suficiente. Es un acto hermoso, ¿no? Es un acto trascendente. Porque la gente no es que encuentre, en mis palabras, la solución, sino que nos edificamos juntos y, a partir de esta experiencia, pues, se abren a nuevas rutas, a nuevos horizontes que les permite pensar que todavía hay nuevas oportunidades. No como una falacia, no para negar la realidad, sino para intervenirla de forma extraordinaria. ¿Cómo se le dice que ruja, o cómo se le dice ruge, a una persona que está sufriendo pánico, ansiedad, y le cuesta ir a un lugar multitudinario? Bueno, lo que pasa es que rugir no es carencia de miedo, es todo lo contrario. Es hacerle frente al miedo aunque te estés muriendo por dentro, ¿no? Rugir es un estado no violento, sino es un estado de firmeza. Es estar dispuesto a hacerle frente a todos los diagnósticos que tienes delante de ti. Es encontrar el estallido que hay adentro de ti. Es ya no estar domesticado por las expectativas, ya no estar encadenado por las condenas de tus amigos, de tus padres, de la sociedad. Rugir es atreverte a ser auténtico. Y eso es un precio altísimo, porque es el precio de la dignidad humana. Porque estás en un momento en la sociedad que todo el mundo te quiere aceptar tal y como no eres. Están esperando a que tú seas un personaje. La gente espera más de ti que de ellos mismos. Entonces, rugir es esa actitud. Ser quienes somos en esta sociedad es un acto heroico. Ya es un éxito eso. Porque todo el mundo se convierte en un personaje, ¿no? Todo el mundo construye sus redes sociales para vivir una vida ficticia. Y puede sonar incongruente que te lo diga alguien que ha llevado su mensaje a través de las redes sociales, ¿verdad? Pero yo utilizo esas plataformas para mandar ese mensaje. Y yo todavía tengo que seguir trabajando también para que el personaje no me traje. Porque luego ese personaje crece y crece y crece y crece y crece y crece y crece. Y luego, cuando menos te das cuenta, pues te conviertes en una marioneta, ¿no? Dirigida por todas esas historias. Soy un tipo normal, querido. Que viene y te empuja a hacer cosas extraordinarias porque creo que somos capaces de hacerlas. Me gusta cuando dices querido. La última, para cerrar. Un mensajito para toda la gente que te está esperando en Latinoamérica. Perdón, amen, intensamente. Parecen cosas triviales, pero si le prestan atención a la profundidad de esas dos palabras. Sirvan y rían y oren. Esas son las cinco cosas que propongo al final de la conferencia. Son cinco columnas sobre las cuales el ser humano podría construir su vida entera. Contemplen, vivan serenos, no vivan obsesionados con la velocidad. Parecen palabras bonitas y sin mucha profundidad, pero échenle coco. Detrás de estas palabras hay extraordinarias joyas. Y profundizar en ellas nos permitirían claramente tener una vida mucho más llena de gozo y de bienaventuranza. Eso, 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 eso. Y ojalá que ya no nos separen los kilómetros ni la indiferencia. Ojalá que nos entrenemos en la empatía. Que nos hace falta mucha, mucha, mucha en esta sociedad. Con eso, querido. Muchas gracias, querido. A ti, gracias. A mí, pensé, besé. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.